Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo o bienvenida de nuevo a nuestro curso gratuito de GNU Linus para usuario final utilizando Elementarinos. Como te das cuenta, lo que llevamos del curso ha sido supremamente fácil de utilizar Linus y ya nos olvidamos completamente de la consola. En esta ocasión vamos a continuar configurando nuestras herramientas, las que yo utilizo, nuevamente recalco algunas herramientas que puede que las necesites, otras que no. Como por ejemplo, esta herramienta de notas, ya la hemos instalado, lo mismo que hemos venido instalando el software desde la tienda. Solamente la instalamos, acá la abrimos, que la tenemos abierta, ¿cierto? Y vemos que escribimos como cualquier otro software, podemos agregar otra nota, podemos configurarla, colocar el color que nosotros quisiéramos, muy similar a Windows, pinearla en nuestro sistema, vamos a hacerla con un segundo, hay que dar en el escritorio, o sea, es muy similar a lo que nosotros venimos trabajando con Windows, ¿cierto? Unas notas en pantalla, como unos pin, como unos, ¿qué? ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre de esto, se llama post-it, entonces ahí lo podemos hacer en la pantalla común y corriente, ¿no? Si lo cerramos y lo volvemos a abrir, vamos a ver qué pasa. Mira que efectivamente acá me trajo las notas que tenía, ¿sí es? Entonces acá podemos tener las notas que nosotros teníamos. Pero bueno, este programa no se abre de forma automática como si lo hace en Windows, entonces ¿qué debemos de hacer nosotros? Abrirlo, o sea, ejecutarlo. Pero no siempre lo queremos ejecutar acá en aplicaciones, accesorios, no, entonces vamos acá en configuración del sistema, ajuste del sistema, aplicaciones, acá ya tenemos el cliente de correo electrónico de forma predeterminada, arranque y buscamos, buscamos note, yota. Entonces, cada vez que nosotros arranquemos nuestro sistema e iniciemos sesión, nos va a cargar las notas o los, o los qué, o los post-it virtuales que hemos creado, ¿no? Pues acá en este momento no tengo ninguna nota, podemos borrarla, mire que podemos borrarla sin problema. Listo. Bueno, otra aplicación que yo sí necesito que me abra apenas inicié es Telegram. Pues para el tema de chats, ¿no? Entonces eso también me puede servir a mí para arrancar inmediatamente. Obviamente, al arrancar programas, al iniciar el sistema, me va a demorar un poco más, ¿no? Pero son herramientas que yo apenas inicio el sistema, tengo que abrir. Entonces, que lo haga de forma automática, el sistema no tenga que dar clics por ningún lado, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos esta aplicación que por el momento me ha gustado, me gustó, la descubrí bien haciendo este curso y me pareció chévere, en vez de utilizar este, que acá utilizo, pues, unas notas más largas, acá notas súper rápidas, ¿no? Bueno, entonces acá, volvemos a abrir acá, vamos a cerrar este momento, vamos a hacerlo acá. Listo. Vemos que hemos conectado una USB. En esta USB, en la anterior vez que tenía en la computadora, cuando tenía el imitar iOS, acá tenía el Home, pero tenía que mantener descifrando el, 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 cada vez que arrancaba, necesitaba crear una contraseña, bueno, una cantidad de cosas adicionales de seguridad que tenía, pues, que se me volvió un poco harto, realmente, mantener haciéndolo. Pero mantuvo la contraseña. Entonces, ahora el Home me quedó directamente en la computadora, ya no está acá en la memoria USB, o sea, los archivos ya están repartidos entre acá y acá, pero acá tengo una información que yo necesito. Listo. Entonces, me va a pedir la contraseña de esa memoria USB que está cifrada. Mira que se cifra de forma predeterminada con LUX, que ya viene instalada de forma predeterminada en GNU Linux. Entonces, acá, recordar para siempre y escribir la contraseña. Así que no, no debería tener problema. Vamos a ver. Listo. Allá está esto descomprimido, descomprimida, no, descifrada. Entonces, ya podemos trabajar. Acá tengo unas notas. Creo que por acá tengo algo importante que se me perdió y no veo. Libros, cursos, certificados VPN. Bueno, esto, esto que ves acá son los certificados VPN. Vamos a utilizar ya más adelante. De pronto no lo vayas a necesitar. Tú muy particularmente no lo vayas a utilizar, no lo vayas a necesitar. Pero de pronto una persona que se conecta a través de VPNs a su empresa, de pronto se lo va a necesitar. Así que ese video sí lo vamos a hacer, ¿no? Pero por el momento vamos a dejarlo allí. Entonces, súper fácil. La verdad es que más rato lo hacemos. Tenemos tiempo para hacerlo. Así que vamos a continuar con el PicCloud. El PicCloud lo necesitamos. Control-T. Recuerda, para tener otra pestaña y no abrir otro programa. Descargas. Y acá tenemos esto, lo podemos borrar. Y acá tenemos el PicCloud. Vamos acá propiedades. Porque necesitamos ejecutarlo. Permisos. Y le damos de ejecución. Listo. Acá solamente lo seleccionamos para que se pueda ejecutar. Ahora sí lo ejecutamos. Vamos a ver. Ya aparece. Me va a aparecer un login. Ejecutar. Me dice, bienvenido. Por favor, escríbe tus credenciales. Mientras tanto, buscan nuestras credenciales. Acá ya está. Mientras tanto, buscan nuestras credenciales. Acá está. Es muy probable que me pida un doble factor de autenticación. Recordamos. Eso es como un Dropbox. ¿Recuerda? Esto es como muy similar a un Dropbox. Ya que sabemos instalar programas, pues el Dropbox nos va a ser mucho más fácil de abrirlo, ¿no? Uy. Check your email, address, and password. Ah, no. Este no es. Espera que estaba abriendo el que no era. Estaba copiando la contraseña que no era. Listo. Uy. Vamos a buscar este... Este código. Listo. Es un doble factor de autenticación. Un código de uso único. Ahí me llegó un mensaje. Listo. Mira que ya tenemos ahora PicCloud, que es nuestra nube. Tenemos los archivos. Ahora tenemos... ¿Dónde está PicCloud? PicCloud. Acá la está. Listo. Mira que acá la tenemos. Tramos la información. Como si fuera una carpeta convencional en mi computadora. Si ves, de forma se está sincronizando. Mira que está el ícono que se sincroniza. Nuestra aplicación, ¿no? Acá está subiendo y descargando y haciendo todo tipo de cosas. Vamos a agregarlo. Vamos a agregar los marcadores. Esta carpeta. Ustedes mira que acá se crea a la izquierda el marcador de PicCloud. Ustedes miren todos ya los discos que tenemos. Tenemos el discobro principal. Ahí está el sistema. El de datos locales. Ahí están mis ISOs. Mis personales o importantes. Y el de la empresa. Acá ya tenemos todo sincronizado sin ningún tipo de problema. Mira que muchos dicen que es complicado. Lamentablemente, para GNU Linux, no tenemos cliente oficial de Google Cloud o Google Drive. Ni de OneDrive. Que son dos herramientas que se utilizan de forma... Que son las más difundidas, por así decirlo, ¿no? Pero sí tenemos para Dropbox. Sí tenemos para el Fresco. El Fresco es una solución open source también para temas de almacenamiento. Sí tenemos para Mega. Entonces, algunas tenemos, otras no las tenemos. Google Drive. Lamentablemente, Google no ha sacado esa versión. Tampoco Office. Se toca seguirlo utilizando el navegador web, ¿no? Bueno, continuamos. Vamos ya, ya que tenemos todo sincronizado. Cerramos acá. Ahora nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos para el navegador. O los navegadores realmente. Porque ya vamos a sincronizar nuestras cuentas. O sea, lo que guardamos en el computador anterior ya lo vamos a sincronizar. Ah, bueno, acá hay un tema. Que es el de Keep Pass. Que sí tengo que tenerlo acá. Que ya sincronice el PicCloud. Entonces, ya tengo acá acceso al PicCloud. Herramientas del sistema. Keep Pass. Accesorios. Keep Pass. Recuerda que es una herramienta que me permite configurar contraseñas. Entonces, acá podemos generar contraseñas seguras. Mirar el tipo de contraseñas que me generan. Ah, que quiero más seguro. Le quiero carácteres especiales. Que sea 20 claves. Entonces, yo nunca me tengo que aprender esa clave. ¿Quién se va a aprender esa clave? Nadie. Pero lo que hago es copiarlo y ir guardando las contraseñas acá mismo. ¿Listo? Entonces, solamente acá basta con... Vamos a cerrar acá. Crear una nueva base de datos. Le damos el nombre. Contraseñas. Tiempo de descifrado. Entonces, acá me dice cuánto. Entonces, entre más. Más tiempo. Más seguro. Realmente, podemos ir a configurar si son unas avanzadas. Métodos de descifrado adicionales. Etcétera. Entonces, me preguntan una contraseña. De descifrado. Para poder abrir esta aplicación. Acá sí recomiendo una contraseña segura. Pero que a ustedes les quede fácil de recordar. ¿Listo? Después de que nosotros creamos esto. Vamos a abrir una base de datos. Que ya tengo. Entonces, PicCloud. Compartida. Creo que está por acá. Creo que es este. Y abrimos. Acá me está pidiendo la contraseña. Listo. Entonces, acá tenemos todas mis contraseñas. Queremos tener una nueva. Vamos a agregar acá una nueva. El título. La contraseña. El nombre del usuario. Y la contraseña. Nuevamente confirmamos la contraseña. Y la URL si corresponde. ¿Listo? Y la descripción. Si queremos una descripción de esta aplicación. Que vamos a crear. Etcétera. Ya el resto de cosas te invito a que lo investigues. Bueno. Y acá tú generas todas las contraseñas. Acá tenemos todas las contraseñas. De muchas cosas. Etcétera. ¿No? Y obviamente algunas más. Tengo la de Facebook. Mira que está. Si me arruinan este archivo. Pues se me pierde todo. Se me pierde mi vida. Se me pierde todo. Porque acá está todo lo que yo tengo. ¿Listo? Entonces, ya puedes mostrar esto acá. Acá ya está sincronizada también la contraseña. Ya está sincronizada también la contraseña. Gracias.